Música Como estan gentes de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal Bueno el dia de hoy estamos nuevamente con Polybrizzy Este juego que muchos de ustedes el video pasado tuvo mas de medio millon de pulgares arriba Oh my god Yo no se como es que no se me habia ocurrido volver a jugarlo Aqui estamos luego de dos meses y a ver que tenemos que hacer Ojo estamos aqui con la campaña bueno aqui me he ido demasiado a ver quiero enseñarles algo A ver si se recordaran esta es la primera fase Llegamos en el primer capitulo creo que como hasta este nivel Y bueno yo por mi cuenta gane toda la primera fase no Asi que vamos ahora con la segunda fase Espero yo ganar todos estos mundos Es decir hasta este que esta aqui en este video Asi que Bueno y que les digo a disfrutar Y bueno ustedes van a disfrutar porque yo seguramente me voy a enojar Yo se que me voy a enojar pero bueno Por todo sea por el bien De que pasemos un buen rato A ver un puente doble de 16 metros Wow este es nuevo Bien lo acabo de terminar mira todo lo que he hecho Yo se que ahorita no tiene mucha forma Vamos a ver Dime que si Es que no puedo ser mas crack Dios Va a ser el primer gameplay en el que Fernan no sale frustrado Después de algo tan complicado Que esto no era complicado empezamos fácil pero después se va poniendo Mucho mas difícil Bien mira solo me dan carretera y madera Vamos a ver que tipo de magia puedo hacer A ver el ultimo toque y bien perfecto Se supone es que no se mira esto Mira este palito que esta aqui Es que no se si eso va a resistir pero Yo voy a cruzar los dedos niños que estan ahi confien en papi fernan Que yo los voy a salvar 3,2,1 Geronimo He No, no, no Oh my god No pues bueno Ahora que le decimos a los padres Oh ya se se fueron al encampamento Y van a regresar nunca Bien vamos a ver segundo intento Le he puesto mas madera ahi No se Mira creo que puedo hacer esto No, no alcanza No alcanza Pero bueno niños No se preocupen Hoy si papi fernan Vamos al rescate Oh se sostiene Se sostiene Vamos Vamos Por que Iba tan bien pero se descuarajinga Muy bien Tercer intento Le he puesto tanta madera Que yo creo que ya Ya había un bosque Al lado de esta ciudad Pero es que ha quedado pelona Gracias a fernan el crack Vamos a ver Ay dios mio Eso no sirve para nada Y por que se cae Si descuarajinga Bien No se que número de intento es este Pero mira Le he puesto madera arriba Porque yo creo que Bueno no se ni que es lo que creo Pero creo yo que va a funcionar Vámonos Ay dios Muy bien Vamos a borrar todo Porque esto creo que no sirve Oh dios mio Tanto trabajo Vamos a empezar Muy bien mis queridos amigos Tengo esta cara ya de loco Porque no puedo creer que me haya tramado ya en este nivel Mira le he puesto doble base Antes solo era un triangulito Ahora son dos O sea ven eso Que son dos triangulos Así que Vamos a ver Niños Por favor Crucen los dedos Cierren el culo Y vamos a ver Ay que va Esta le tengo confianza Le tengo una confianza Que no es normal Así No te rompas por favor No te rompas No te rompas Ah Lo logre Lo logre Y bien Nos empezamos a emocionar Porque es que es demasiado difícil Mira y dentro del presupuesto Nomás O sea Lo hice con el presupuesto Que me dieron Wow Y bien vamos a ver En este nivel Que hay un barco incluido Me imagino que tengo que hacer De esos puentes Que se separan Y regresan a la normalidad No se si soy capaz de hacer eso Pero vamos a ver Yo creo Que esto se va a levantar Con esta cuerda Que ves aquí Es una cuerda que tira Para que el puente Abra Y cuando pase el barco Vuelva a bajar Vamos a ver Si va a funcionar Yo cruzo los dedos Y vamos Ay Dios mio Pero que paso Muy bien Creo que lo que pasaba Es que no le había puesto madera En esta parte Y creo que esta va a ser La solución Así que vamos a ver Ay Dios mio Bien bien Hoy si creo que va a salir Mira Lo que he hecho Es que le he puesto En vez de madera Le he puesto metal O sea Esto es hierro Es mas caro el puente Pero es mas resistente Así que Vamos a ver Hoy no te caes Ahí esta Dios mio Que hermoso Es ser hermoso Ay Dios mio Que le pasa Que le No Que le pasa A ese maldito barco Y que acaso No ve que hay un puente Enfrente Y se lo pasa llevando Y mira Y el muy idiota Y el muy idiota Ve que ya me puente Y se va a suicidar Oh por Dios Es que la gente de hoy Esta loca Vamos a ver Si ahora si Bien 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 Vamos barco Vamos barco No te Ay Dios mio Pero es que siempre lo mismo Bien Mira lo que voy a hacer ahorita No se He puesto los alambres Que se estiran abajo En lugar de arriba Vamos a ver Hoy si Ay Dios mio Es que si esto sale Yo normalmente había visto Que esto funcionaba Haciendo Ay no Por qué Por qué Muy bien Ahora lo que he hecho Es que he recortado La carretera Si ven Como para que haga un saltito Pero a la misma vez El puente más chiquito O sea que No tendría O sea recorto distancia Para que el puto barco No lo bote No se si se me entiende Ay mira Es que si Hay más espacio Hay más espacio Hay más Ay ay Dios mio Es que es estupido Por qué Vamos a ver A ver si Con suerte La camion El motorista De la camioneta Es lo suficientemente Pro Para saltar Ay Por qué Lo que tengo que hacer Simplemente es Darle más resistencia A la carretera Que se cayó Y después Todo va a salir bien A ver si El bote Bota esto Pero Pero no importa No importa Eso ya era parte Del plan Ahora lo que tenemos Que ver Es que resista A la hora De que la camioneta Salta Y haga su gran giro Vamos Vamos Resiste Por Ay Dios mio Ay no hay que se cae Demasiado No se puede Muy bien Vamos a ver Le he puesto un poco Más de soporte Aquí Al lado del puente opuesto Para que no se caiga Pero no sé Si va a funcionar Por favor Por favor Ay Dios mio Pero es que hay un pedacito Que lo dejesen Ay Dios Por favor No me fallen Pasa eso Pasa Ay Dios Es en serio Es en serio Ay Dios mio Me va a dar Me va a dar Pelo de algo Pero es que no sé Ahorita En la última instancia Lo que se me ha ocurrido Es que Que tal si le hago Una doble O sea Que se lo coma doble Es que tal vez así Y aquí le pongo Un soporte Pues por lo menos Para que sostenga algo ¿No? Ay Dios mio Ay Dios mio Ay Dios mio No me digas que se fue Ay no 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 te caigan No Es que me da ganar Me da ganar Tiene traer una pie Sabes que Muy bien Mira Mira Es que vas a funcionar O vas a funcionar A ver Voy a hacer unos pequeños ajustes Porque se que está Más o menos cerca Le voy a dar Para repaseador Y si no funciona Pobre de René Pobre de René Vamos René Funciona Funciona ¿Parafoco? Ahí está Vamos Vamos Ya le puse soporte Ya le puse Ay Dios mio No ¿Por qué? Siguiente El siguiente Soy yo Vamos a ver A ver Calma Calma Lo que tengo que hacer Es ponerle esto aquí Para darle más soporte Y Y tendría que funcionar Tendría que funcionar Mira Vamos Ya está Ay Mucho tiempo Más tarde Muy bien gente Estamos aquí Mira Le he puesto esto O sea Esto abajo Para que yo Sinceramente Creo que eso Le da más peso Pero como es un juego Idiota A ver No me he quitado esto Wow Cuanto tiempo Pase con los ojos Hinchados Oh por Dios Ya me he pasado El presupuesto Puedes creer eso Pero es que Me importa un pepino Me importa Ay que me importa Lo que me importa Ahora lo que daría Por ganar este mundo Que es el tercero Apenas Ay Dios mío Y me duele hasta la columna Ay Dios Ay que Soporta Ah Gracias Gracias Quiero Quiero darle este honor Este triunfo Se lo quiero dedicar A mi rana René Que en paz Descanse Así que bueno Espero que el video Te haya gustado Ya sabes que Si ese fue el caso Me puedes regalar un pulgar arriba Que no te cuesta nada ¿Ves eso? ¿Ves eso que está aquí abajo? Es el banner Que me ha hecho Mi querido amigo Ángel Draguin Es el nuevo banner Que nos va a acompañar Por lo menos Todo el año 2016 Que ya se viene Así que eso Les voy a dejar por aquí El video de como lo hizo Porque o sea Resumido en 3 minutos Solo que él se habrá tardado Sus 3, 4, 5 horas No sé cuánto se tarda aún En hacer esto Así que le voy a dejar aquí Le pueden dar click O si no el enlace También se lo voy a dejar aquí abajo En la descripción Para que puedan ir Lo feliciten Le digan cosas bonitas Porque el tipo El tipo es un maestro Para hacer estas cosas Así que Ángel Muchas gracias Te mando de verdad Un abrazo Y un saludo De verdad Que me has ayudado muchísimo Cuando me ayudas a hacer estas cosas Así que eso Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!